Te doy gracias a Dios por una madre preciosa Eres un ángel del cielo, eres tan maravillosa Son muchos los bellos recuerdos, los cuales he guardado Y siempre recordaré, nunca olvidaré Madre mía, eres tú la reina de mi vida Eres tú el sol de cada día Y siempre me has dado tu amor sin condición cuando lo merecía Madre mía Por los años que tú has estado a mi lado Y por cada consejo yo te lo agradezco El tesoro de la vida, en ti yo lo he encontrado Y siempre recordaré, nunca olvidaré Madre mía, eres tú la reina de mi vida Eres tú el sol de cada día Y siempre me has dado tu amor sin condición cuando no lo merecía Madre mía 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 Madre mía, eres tú la reina de mi vida Eres tú el sol de cada día Y siempre me has dado tu amor sin condición Cuando no lo merecía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía